el programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Saludo a Motero dos al pecho y uno arriba somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder En Impacto vamos a presentarle los titulares de las noticias más importantes del día por favor ingrese a su Facebook no importa que nos esté viendo por la televisión abierta escribo a José Velázquez Pereira cuando escribo a José Velázquez Pereira caminemos de cámara baja y le da donde dice video en vivo y de una vez video en vivo ahí mismo le da compartir aquí en la parte de abajo y luego se va a la derecha y comparten todos los grupos entonces de una vez vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día En Girón como Einer Alonso Tarazona Jaimes alias Calavera fue identificado el sujeto atracador que cuchillo en mano intentó robar a un grupo de ciclistas le diremos quién es y dónde vive Surprendido se vieron los empleados de la gobernación En Arauca con golpes y amenazas líderes sociales protestaron a la gobernación pero aunque dijeron que era una protesta pacífica agredieron a los funcionarios En Cali esa ciudad Sultana del Valle tendrá el tercer batallón de fuerzas especiales urbanas de Colombia los cuales actuarán contra la delincuencia hoy fue la presentación en la plaza San Francisco En Guaca Santander así fue la captura de este ladrón que había estafado más de 20 millones atenderos de Guaca San Andrés y la provincia de García Rovira lo pillaron con esa biwis y con todo lo que se había robado En Cartagena esta mujer en Cónera le cascó a su marido y le dañó el carro otro caso de intolerancia porque al parecer lo pilló con otra niña En Bucaramanga crece el número de motociclistas que descaradamente violan las normas de tránsito arriesgan su vida y no les importa meterse en contravía o hacer quiro prohibidos lo que puede perjudicar a otras personas El catatumbo finaliza una semana llena de sangre y tensión El tibú norte de Santander se agrava la situación de orden público enfrentamientos entre terroristas e ilegales desalojos y crímenes siguen afectando a la población civil El sonido de la ráfaga En estos momentos en la vía que conduce doble calzada a Santa Ana una buseta de líneas del valle se acaba de incendiar En Cartago Valle del Cauca se incendió un zeta al frente del centro recreacional con Fandi En Cúcuta dos heridos en este accidente de tránsito al rodar una buseta hacia las aguas del canal Bogotá al parecer por exceso de velocidad En Villavicencio es de rechicimiento y riesgo para los camioneros por el pésimo estado de la vía Villavicencio Bogotá porque como no les permiten pasar por el túnel entonces tienen que subir por la montaña y las tractomulas ni motos pueden pasar por el túnel En Cuyondó Antioquia siete capturados por extorsionar a las personas que supuestamente iban a tener un trabajo en ecopetrol y entre más más les exigía plata hasta que una no se aguantó puso la denuncia hicieron las interceptaciones y los capturaron en Curití estas son las imágenes de la fuerte granizada que afectó cultivos de tabaco maíz fríjol y dañó la cosecha de café que ya estaba lista para recoger el pasado fin de semana ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica abogados especializados ofrecen asesorías gratis y usted cancela cuando salga la reparación económica J.I.M. Abogados Santander ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica abogados seguimos en impacto dos al pecho y una arriba saludo motero para más televidentes ahora si vamos a comenzar con las noticias más importantes del día recuerdan este video que está circulando fuerte hoy por las redes sociales este es el video ¿qué pasó? el video por favor bueno este es el video donde un sujeto donde un sujeto atraca a un ciclista que va con su cámara en el casco el ciclista va cuando de un momento a otro le aparece un sujeto que cuchillo en mano lo hace caer le causa algunas heridas ese sujeto que aparece allí y el señor cae de la cicla inmediatamente se reincorpora y nuevamente se sube a la bicicleta a pesar de que el sujeto intentó robar pues no permitió porque los otros ciclistas se le fueron encima y lo único que pudo hacer el ladrón fue correr ¿quién es este sujeto? este sujeto es alias Calavera más conocido como Calavera se llama Einer Alonso Tarazona Jaimes así fue identificado es el sujeto que vive en la ciudadela Nuevo Girón y fue capturado y cuando la policía le hizo el allanamiento le encontraron esa arma de fuego que se le ve allí esa arma de fuego la encontraron en su vivienda y por eso además será procesado por tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones además de hurto agravado y calificado y lesiones personales porque el ciclista ya le puso la denuncia seguimos con noticias en Arauca miremos en Arauca qué fue lo que pasó sorprendidos se vieron los empleados de la gobernación de Arauca cuando personas de civil y con maletas en mano empujaron los porteros e ingresaron a la fuerza a las instalaciones de la gobernación de Arauca para supuestamente protestar de forma pacífica esto por la falta de cumplimiento y los compromisos pactados en el 2016 y 2017 en un foro de salud según han manifestado los protestantes según se logró conocer esta protesta es liderada por el movimiento político de masa social y popular del centro oriente colombiano y antoz capitula Arauca sin embargo la denominada forma pacífica se vio empañada luego y como se ve en este video uno de los manifestantes empujada de forma desafiante a un funcionario de la gobernación de Arauca el video deja ver como sin que el funcionario de camisa curúa pasa recibe un golpe con el hombro del sujeto que hace que se saque un forcejeo luego que lo separan el sujeto rápidamente desaparece dentro de la muchedumbre mientras otros intentan seguir provocando al funcionario de la gobernación personal de vigilancia de la misma gobernación de Arauca también habían denunciado que personas de la protesta mandaron a callar aduciendo que si era de Arauca era mejor guardar silencio aunque se esperaba una disculpa pública por parte de los manifestantes frente al hecho contra el funcionario el movimiento en un comunicado dio a conocer que se mantendrá la protesta y anunciaron movilizaciones foros hábidos y marchas el gobernador de Arauca Ricardo Alvarado Bestene recibió una comisión de Antot Arauca donde se busca el ingreso del personal de la administración departamental a la sede administrativa pues no lo han dejado elaborar asimismo hizo presencia el gerente de la sede departamental Moreno y Clavijo Vicente Zanabria quien había anunciado días anteriores su retiro de la sede departamental lo que según los entendidos en el tema presuntamente habría motivado a esta jornada el gobernador ha buscado mecanismos que le permitan adicionar recursos para los centros asistenciales del departamento araucano por ahora no se conoce ningún pronunciamiento por parte del gobierno departamental que mal que esos señores en Arauca líderes sociales pidiendo protección por la violencia que están sufriendo pero se volvieron los más violentos que tal ese dándose la de acuerpado y le pegó al otro lo provocó que bendito menos mal que estaban grabando y se dan cuenta de que y además amenazaron a los guardias de seguridad porque no los dejaban entrar entonces le dieron tranquilo que nosotros sabemos quién es usted amenazando también a los guardias de seguridad dándole las de paraco de guerrilleros quién sabe pero están es pidiendo que les den protección como líderes sociales pero lo que están buscando es más violencia generando más violencia qué triste que eso pase en Arauca saludos a nuestro amigo de mi visitas servicios médicos a tiempo a Carlos Saúl Celis Sarmiento el gerente y director comercial que está en la citoría igualmente saludamos a los que fueron a comer a carbón y leña expresa ayer muy ricas las hamburguesas espectaculares saludos para los amigos del barrio Caldas que estuvieron en la sintonía en carbón y leña Nelson Sandoval y su esposa Mayerly Flores estuvimos anoche allá comiendo deliciosas hamburguesas en carbón y leña expresa vamos con noticias en Cali tendrá esa ciudad el tercer batallón de fuerzas urbanas o fuerzas especiales urbanas para enfrentar la delincuencia y para darle bolillo y culatín venteado a los delincuentes y a los delincuentes Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535, domicilio, sal 316-495-7686. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba, saludo, motero. ¿Qué tal esto? Esto ocurrió en Huaca, en el municipio de Santander, en la provincia de García Rovira. ¿Qué pasó? Mostremos la imagen. Dentro de las diferentes actividades que desarrolla la Policía Nacional, el Departamento de Policía de Santander logró la captura de un individuo quien, con una gruesa suma de dinero falsificado, se encontraba estafando las comunidades comerciales de ciertos municipios del sur del departamento. En este trabajo particular, algunos establecimientos públicos, taxis, modalidades del transporte público, incluso del transporte informal, y más allá de eso, algunas personas nos hicieron comentarios tales como incluso mujeres que trabajan en la prostitución, de que habían sido estafadas por este sujeto. Es un trabajo particular donde estamos sacando de circulación este dinero, estamos evitando que se afecte la economía y, por supuesto, estamos logrando darle tranquilidad a las personas. Son más de 20 millones de pesos los que podía haber esta persona comercializado durante un mes. Estamos hablando de cifras aproximadas que oscilan entre los 200 y 500 mil pesos, estafando constantemente, metiéndole este dinero a comerciantes, a tenderos, a personas de establecimientos que generan esa afectación y esa intranquilidad. Los invitamos a que verifiquen muy bien el dinero y si llegan a recibir un billete falso, de inmediato llamen al 123 para que de esta manera procedamos a intervenir y a entrevistar a aquella persona quien puede actuar de buena fe, pero también pueda ser un estafador que pretenda meterle un billete falso a usted. No se deja hacer ese gol, no se deja afectar su economía. Viva la seguridad por un Santander seguro y en paz. Ese policía estuvo atento en el momento del operativo, pasémosle el otro video, en donde se ve cómo el policía se aseguró, así es que queremos ver policía, mientras uno le quisa, el otro está guardándole la espalda y armado en todos los ángulos, listo para en caso de que el tipo vaya a reaccionar con un arma o algo, el policía de la izquierda pueda reaccionar de manera inmediata. Eso es lo que queremos, que los policías se cuiden y que le den duro a los delincuentes. Seguimos con noticias. Saludo motero para nuestros amigos. Mi viejo sazón, en mi viejo sazón estuvimos el domingo comiendo muy delicioso y allí estuvieron unas personas. ¿Quiénes estuvieron allá en el restaurante mi viejo sazón comiendo de lo rico? No, tenemos la imagen que le descargamos del Facebook, del WhatsApp, allí está, que lo metimos en la carpeta, pero bueno, mientras tanto pónganme los platos, entonces mientras puede descargar la carpeta para que vayamos mirando qué es lo rico que hay en mi viejo sazón. Los platos del cabrito con pepitoria, todo súper delicioso en el restaurante mi viejo sazón para que usted vaya y disfrute con su familia, como disfrutaron unos amigos que estuvieron allá, Carlos Julio Oviedo y familia, que viven en el barrio Campohermoso, en la carpeta de hoy. En el está Carlos Julio Oviedo y familia en Campohermoso, la familia Osorio, allá también estuvo del barrio Villabel. Y ahora vamos a saludar a la doña Blanca Osorio, a Moto Chaparro, que también va a comer todos los días todas estas delicias allá en el restaurante mi viejo sazón. Lo mismo que a Jesús Antonio Bautista, Yolanda Ardila, a don Clímaco Guzmán, a Yolanda Ardila del barrio Comunero, Clímaco Guzmán de Cabecera del Llano, don Pedro Camacho del barrio La Concordia, Isidro Sosa, a Zenaida Ramírez del barrio Villas de San Juan de Girón, a Yolanda de la compraventa La 21, y a Dagoberto Falcón, Dagoberto Falcón, que es de la sintonía. Bueno, lamentablemente no cargamos, no pudimos cargar la imagen, pero más adelante lo vamos a cargar de todas maneras. Seguimos en impacto, vamos con noticias. Ahora veamos cómo en Cartagena, una mujer furiosa, porque tal vez encontró a su marido con otra, y el marido borracho no le respondía, sin embargo ella lo agredió, lo empujaba, lo cascaba, y con una varilla también le pegaba y le dañó el carro. ¡Gracias! 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 Bueno, qué tal es terrible, ¿no? Cómo esta señora en ergúmena bastante fuerte le casca al marido, lo hace a caer, casi le hace pasar un taxi por encima de la cabeza cuando lo tupó. Bueno, de eso se devuelve a seguirlo cascando, y le sigue dando a esa señora costeña emberracada, pero verracamente, como decimos los santandereanos, la tremenda cascada que le dio al marido. El vale está borracho, le rompe el carro, le pega y todo, y ahí sigue. No sea pingo mano, cómprele a Santanderiana de casco, somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar, y no olvide, pida la ñapa, calle 50, número 1834, Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. En Colombia es común que todos ahora violen las normas de tránsito, se pasen por los separadores, hay mototaxistas que parecen muertos de hambre y violan las normas de tránsito, y yo no sé por qué a la gente se les sube viendo que esos mototaxistas se meten en contravías, se comen los semáforos, se comen los pares, qué peligro. Y hay domiciliarios que también, como esto, mire este video. Un señor iba con una señora, bajando en contravía por la calle 56. Mire, venía por la vea, se paró en la esquina y cuando aparece un domiciliario en contravía, y mire lo que va a hacer el señor del que a la moto de adelante, el primero, el kilo a la izquierda bajando por la 56 al llegar a la carrera 27 es prohibido, pero mire lo que hizo el delincuente ese que actuó como un delincuente, vea, se metió en la izquierda y vea, casi por poco de hace provocaron un accidente a la moto que subía y que llevaba a su carrera. Y qué peligro con esta cantidad de motociclistas que no hacen lo correcto. Mire, se vino en contravía por la 56 y se paró en la esquina, qué tal, ¿no? Increíble, pero Dios mío, ¿por qué está pasando todo? Y después dice, ay Dios mío, sálvame, y se llenan de camándulas y estampitas de la Virgen, y qué más, pendejos. Se confían en Dios, pero hacen las cosas de manera incorrecta, ¿para qué? Y es como el rato ese, el delincuente que capturaron en Girón, que también dice que con una camándula y un escapulario en el pecho, ¿qué tal el atracador del ciclista? Ay Dios mío, seguimos. Por toda la calle 36. ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash, o acaso el encanto de la Mujer Maravilla? Para ser un verdadero campeón, debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo. Querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la Escuela de Patinaje Popeye, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Bueno, ya saben ustedes que hay que inscribir a sus hijos. De pronto usted no ha aprendido a patinar, pero sus hijos sí pueden patinar, por eso llévelos a la Escuela de Patinaje Popeye. Tiene clases o entrenamientos, dicta clases el profesor Carlos, que lleva más de 30 años en ese oficio, en las Américas, en Real de Minas y Misa, como se puede apreciar allí. Y usted lo puede llamar para que diga, yo quiero meter, por favor, cuánto vale, cómo son los cursos. Pregunte toda la información a este número, 310-373-40, Escuela de Patinaje Popeye, para que usted le den una buena oportunidad a sus hijos e hijas de que sean patinadores. Bueno, seguimos, vamos con noticias. En Bucaramanga, no, esto es en Tibú Norte de Santander, crece el número de asesinatos, el número de violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos armados, quienes tienen a la población civil en contra. Todo porque unos están agarrados con el ELN, los pelusos y las bandas criminales por el control del tráfico de droga. Eso no son ya ni guerrilleros ni nada, son terroristas y vulgares delincuentes que están traficando con droga. El catatumbo finaliza una semana llena de sangre y tensión con pocos dolientes. Los impactos de bala que recibió una escuela en la zona rural de Acarí y el ataque a una vivienda en Teorama son parte del día a día de esta subregión. En horas de la tarde del pasado jueves, el sonido de las ráfagas de fusil despertaron a algunos voladores de la zona rural de San Calixto. Hubieron enfrentamientos entre el ELN y el EPL en la comunidad de Carrizal, el municipio de San Calixto, zona noroccidental, y pues que ayer todavía se escuchaban ráfagas de fusil y detonaciones. La muerte sigue rondando en Tibú. Esto quedó al descubierto tras la aparición de dos cadáveres en la zona de frontera. Los campesinos del municipio de Tibú en horas de la mañana nos informan de esta situación que se presentó en el área de M14, eso tiene que ver con áreas fronterizas entre Tibú y Venezuela, pues por el momento se desconoce el nombre de las víctimas de este hecho. Y un tercer tema también inquieta a los líderes sociales es en este mismo municipio de Tibú, se trata de un desalojo a un asentamiento que terminó en disturbios. En el día de hoy hay un asentamiento humano en el municipio de Tibú, de personas que por situaciones del conflicto armado que se vive en la región del Catatumbo han tenido que ocupar algún perímetro cercano al municipio de Tibú. Esto nos informan que está por detrás de un barrio que se nombra Barrio Largo, eso es por el sector de Los Pinos en el municipio de Tibú, y pues que hoy en horas de la mañana llegaron las autoridades a desalojarlos, llegó el ESMAD, llegó la policía y pues que en estos momentos hay confrontación entre la población civil y la fuerza pública. El restaurante Dinamar, abierto las 24 horas, trae para usted la mejor variedad de platos, delicioso cabro con pepitoria, carne oreada, pechuga gratinada, costillitas de cerdo barbecue, mojarra frita, cazuela de mariscos, lomo de cerdo a la plancha, zancocho de gallina trifásico y mucho más. En la 21 con quebrada seca, carrera 21, número 3026, teléfono 680-4231. Qué rico, restaurante Dinamar, el caldito de costillas espectacular, el caldito de huevos también, y las comidas especiales también. Mía Gabriela es un restaurante que queda en la avenida González Valencia con calle 54, el número es 5430, ¿qué dice allí? Perdón, 34, frente a La Foscal, teléfono 609-1762. Saludamos a esa bella gente, al señor Ciro y a su esposa Amanda, que estuvo allí también con el chef. Ahora miremos esa comida tan rica. Escuchemos todo el audio delicioso, ese mix de carnes que comimos allá en Mía Gabriela. ¿No aprovecho? ¿Qué tal es acá? Y cómo hierve delicioso, ¿verdad? El restaurante Mía Gabriela, saludo para la hija de mi amigo Efraín Roa, más conocido como el marrano y zapatillado, que también está trabajando ya como auxiliar de cocina. Excelente. Bueno, vamos con noticias. En Cartago, Valle del Cauca, ¿qué fue lo que pasó en Cartago? Mire el incendio de esta buceta. En estos momentos se... En el centro recreacional Confanti. ...a Santa Ana, una buceta de líneas del Valle se acaba de incendiar. Está a punto de explotar frente al restaurante La Casita. Una buceta intermunicipal en estos momentos incendiada. Noticias en Desarrollo para Robledo Noticias y la Chiva Noticias. ¿Sufrió un accidente de tránsito con fractura? Usted tiene derecho a una reparación económica. Abogados especializados ofrecen asesorías gratis. Y usted cancela cuando salga la reparación económica. J.I.M. Abogados Santander. Saludos, hay que ir donde las abogadas. ¿Cuáles son los números telefónicos de las abogadas para que usted vaya? Y también la dirección. Colóqueme la imagen del pantallazo final, no importa. Pero colóqueme la para que la gente se dé cuenta y cuando sufra un accidente de tránsito, si tuvo fracturas, pues que vaya y llame a esas abogadas. Las abogadas Janet González y Milena Tarazona, J.I.M. Abogadas. El teléfono 321-408-6365-318-397-1558. O vaya directamente a la carrera 25 con calle 19 en toda la esquina. Está J.I.M. Abogadas. Ellas le ayudan a recuperar la platica que usted merece por tener el accidente de tránsito, por haber comprado el SOAD y por haber sufrido ese accidente dependiendo de la incapacidad. Es muchísima plata. Son unas duras, abogadas. En Cúcuta, mire lo que pasó. Esta buceta se fue al Canal Bogotá. Esa buceta, al parecer por exceso de velocidad, una buceta colectiva, lo cierto es que cayó a las aguas del Canal Bogotá, que afortunadamente no tenía tanta agua y estaba seco porque esa vaina cuando se inunda recortó a las aguas de la ciudad. Dos personas resultaron heridas, donde al parecer hizo una maniobra peligrosa a alta velocidad el conductor de ese vehículo de transporte de pasajeros. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Es el teléfono al que usted debe pedir, repito el número fijo, 495-7686, para que pida el domicilio de Pizzería Álvarez y cualquiera de esas deliciosas pizzas, usted las pueda disfrutar. Saludos a mi amigo Edwin Carvajal y John el Barranda Carvajal. Seguimos con más noticias. Esto ocurrió en Villavicencio. ¿Qué pasó en Villavicencio? Este es el Calvario, mire. De tractomulas, de camiones. Recuerden que debajo de esta carretera está el túnel que sale de la Villavicencio para llegar a Bogotá. El túnel es uno de los túneles más largos de Sudamérica. Pero, como los tractocamiones no los dejan pasar, mire cómo se vuelve la vía que tiene falla geológica. Es terrible, vea eso. Vea usted cómo lo que sufren los camioneros con su carrito para que mantengan trabajando. Vea la carga. Y eso no va tan pesado, me imagino, pero es terrible. Y ahora uno como motociclista se ve encima o por esa tractomula porque las motos tampoco las dejan pasar por el túnel entre Villavicencio y Bogotá. Es una tragedia, una tortura por culpa del mismo gobierno nacional, quienes no han diseñado una vía con buenas condiciones técnicas que permitan que los transportadores lleguen bien a su destino. En Ford Blast, cambia tu casco viejo, no esperes más, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. Cambia tu casco viejo, no esperes más. En Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos tu crédito en 15 minutos. Calle 50, número 1834. No olviden que Santanderiana de Cascos es donde nos patrocina y los que tienen los cascos más hermosos. Cascos para dama, cascos para señor, la protección. Si usted va a viajar, ya gracias a Dios parece que vamos a entrar en verano, pero de todas maneras es importante que tenga el impermeable. Si va a viajar, tenga las portalforjas, tenga el baúl. Además, excelente porque se puede guardar el casco para cualquier motocicleta y también las defensas. En caso de que usted tenga una caída, su motocicleta no sufre tanto. Seguimos con noticias. Veamos en Yondó, Antioquia. Siete personas fueron capturadas porque decían que le conseguían trabajo a la gente en Ecopetrol y le seguían pidiendo. ¿Pero qué fue lo que pasó? Estas siete personas fueron capturadas por miembros del GAULA del Ejército y GAULA de la Policía. Con el apoyo del Ejército Nacional, por supuesto, en Yondó, Departamento de Antioquia. Les decían que tenían que pagarles tantas sumas de dinero porque ya les iba a salir el contrato en Ecopetrol, ya les iban a dar el trabajo. No, pues todos estos miserables se aprovechaban de esa necesidad de empleo de la gente en Barranca Bermeja y los citaban a Yondó, en donde eran extorsionados y tenían que entregar el supuesto dinero para trabajar durante contrato a término indefinido en Ecopetrol. Cosas que resultaron mentirosas y que además casi les hacía llamadas extorsivas amenazándolos, diciéndoles que si no pagaban, pues que se los iban a secuestrar o le iban a hacer un atentado por parte de la familia. Muy bien por nuestro glorioso Ejército Nacional. Bueno, seguimos con noticias. Veamos ahora cómo en Curití esta fuerte granizada se presentó el pasado fin de semana y destruyó cultivos de tabaco. Aquí vemos cómo algunas cementeras, en donde hay cultivos de fríjol, cultivos de tabaco, también en algunos lugares recreacionales quedó blanco prácticamente Curití durante el pasado fin de semana debido a esa fuerte granizada. Saludos para mi amigo Eduardo Velázquez Picón, que nos está sintonizando con su esposa en la bomba superbrigadiera ya en la... antes de llegar al peaje Curití. Vean, los carros también quedaron afectados, gracias a Dios, pero los bloques de hielo o las bolas de hielo eran tipo pelotas de ping-pong. Pero vean, grande de todas maneras fue la granizada y así por esa razón el comandante de policía junto con el alcalde de Curití hicieron asistencia a los campesinos, porque ya la cosecha de café ya estaba lista, la cosecha de café ya estaba lista para recoger, pero lamentablemente con esa granizada se cayó y resultó afectada. También el cultivo de fríjol que no hay que... todas las planticas resultaron dañadas. Lo mismo que los cultivos de tabaco, todas las siembras que hicieron los campesinos tuvieron grandes pérdidas. Ojalá el gobernador de Santander, Didier Tavera, se apersone de la situación y vaya, porque no vayan solamente a sacar pantalla y a prometer cosas, sino que vayan a ofrecerle soluciones a los campesinos debido a que ellos necesitan la mano del Estado, debido a que ellos trabajan todo un año para recoger una cosechita en un solo día y resulta que se les dañó todo. ¿Crees que para ser un campeón debes tener los músculos de Hulk, la velocidad de Flash o acaso el encanto de la Mujer Maravilla? Para ser un verdadero campeón debes ser capaz de hacer sonreír a la mamá más linda del mundo, querer compartir tus logros con el más fuerte de todos, tu papá. En la Escuela de Patinaje Poppeye, descubrimos hace 30 años que tus mayores logros son tus mejores experiencias. Gracias por ver el video. Y el transporte impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.